¡Suscríbete al canal! Volcamos en la responsabilidad del juego. Como estadísticas previa a la cita mundialista, el equipo nacional jugó 18 partidos amistosos y realizó 101 unidades de entrenamiento. Es un tiempo ideal y es un tiempo donde nosotros lo hemos utilizado de una manera muy positiva y que nos ha dado realmente también esos resultados dentro del trabajo en lo colectivo y en lo individual. En el Mundial Sub-17, Colombia está ubicada en el Grupo A con la India, Estados Unidos y Ghana. El primer partido lo disputará el próximo 6 de octubre ante Ghana.